Bueno, pues seguimos en este primer debate electoral de todos los que tendremos aquí en Televisión Ferrol sobre los principales concilios de la comarca. Estamos hablando hoy del Consejo de Narón y les adelantaba yo un tema importante para iniciar esta segunda parte, las políticas urbanísticas. Señor Abeledo, hablamos de urbanismo. Si no, entendemos que hay que tener un nuevo plantexamiento urbanístico. Estamos por un urbanismo ecológico, identitario, que fomenta la rehabilitación de los espacios en desuso. Queremos rematar con osquecimiento de la zona rural. Todas ciudades tienen que tener los mismos servicios básicos, beirarrúas, alcantarillados, etc. Es necesario también a la mejora del transporte público, sobre todo en las conexiones corurales. Para eso también tenemos un paquete de medidas que va por la municipalización del servicio, una propuesta de gestión cooperativa supramunicipal, a identificación de aseivas y as necesidades en cada parroquia, y a incorporación también del ferrocarril como una de las piezas básicas para el transporte público. Nos entendemos que cada vez que se fasa una obra en Narón es necesario priorizar por las necesidades. Y digo esto porque hasta ahora no se priorizó por necesidades colectivas. Moitas veces se está priorizando por necesidades personais e partidarias. Eso ten que acabarse. As necesidades hay que ir a elas cada vez que se dan. Non creemos que haya que facer máis obras faraónicas en sentido. Non podemos seguir dilapidando o dinero que de todas e todos. Creemos que hay que construir unha cidade verde, unha cidade mellor, unha cidade con rostro humano, donde a xente poda vivir tranquila, con seus parques, con seu servicio público de transporte, podendo deixar o seu coche na súa casa. Esa é unha cidade que nos creemos. Vamos a cumprir as normas de accesibilidad universal. Nos novos deseños, pero tamén os vamos a incorporar os antigos. Porque cón non se pode permitir que haya xente mayor ou con eivas que non poda acceder aos parques ou non poda acceder a lugares públicos porque a cidade non está preparada para ello. En Narón non está. Hai xente en cadeira de rodas que en certas partes de Narón ten que ir pola carretera porque é imposible acceder polas aceiras, polas veras rúas, é imposible acceder aos parques de outro xeito. Temos que pensar tamén nesas personas. Nos tamén queremos crear unha bolsa de vivenda para o lugar social. O que falábamos antes. Os pisos embargados aos bancos, que non se lle dá uso, que non se pode permitir especular con a vivenda. Nese sentido, entendemos que a esta hora Narón foi feita a bandazos. Foi un proxecto, nun principio, prácticamente especulativo, donde se empezou a construir, pero simplemente por intereses, moitas veces, que non tiñan nada que ver co ben da malloría dos cidadanos e das cidadanas de Narón. Por iso hai que cambiar agora todo ese modelo urbanístico, hai que cambiar esa visión de cidade, hai que entender o Concello como un lugar donde se dan servizos á cidadanía, donde se busca que esas obras teñan realmente unha utilidade, donde se busca realmente que os cidadans podan vivir nunha cidade aberta. En Narón ten para iso grandes posibilidades. Por que non é? Nenha cidade superpololada, nin ten agora mesmo grandes problemas, digamos, á hora de aparcamentos e todos estes temas. E despois temos unha zona rural que tamén, se se invirte, ou que hai que invertir para conseguir que realmente ese transporte público, esas infraestructuras funcionen, ten moitas posibilidades de que esta cidade medre, pero medre, para ser unha cidade que realmente funcione. Porque empezamos, sí. Moitas gracias, señora Medido. Seguimos hablando de urbanismo, queremos saber o que quere el Isimos Narón para este municipio nos próximos cuatro meses de urbanismo. Señor Casal. Moitas gracias. Ben, nosotros creemos que, agora mesmo está o Plan General de Atención Municipal en elaboración, creemos que é un buen momento para preparar o plan de cara a un futuro e facerlo de forma consensuada con todos os vecinos e coordinado incluso con os ayuntamientos limítrofes en algúns aspectos. Creemos que, creemos que o Plan General de Atención Municipal debe de incorporar un caudil vice extendido por toda a ciudad e irlo incorporando progresivamente nas medidas das posibilidades. Por outra parte, apostamos por dos anillos de tren de cercanías, uno na zona urbana e outro que se extienda a zona rural e polígonos con o fin de mejorar o transporte urbano que é un elemento clave. O Fondo de Cabril é un transporte que é de pasado e tamén é de futuro. Está dando moito resultado. Aquí non parece posible, por el coste, facer un metro a corto e medio plazo e, por outra parte, tenemos dos vías de Fondo de Cabril que cortan o territorio, tenemos que aprovecharlas e aumentabilizarlas. Por outra parte, apostamos por novos accesos ás vías existentes, porque moitas veces as vías rápidas ou de maior capacidade pasan por delante de algunhas zonas sin permitir o acceso dos vecinos que están condenados a dar moitas vueltas e utilizar vías secundarias con o risco que se supone para os cidadanes, porque moitas veces non disponen de aceras. Entón, en ese sentido, apostamos por la conexión de autopista en La Solana, la autovía de Aspontes en Castro y Pedroso, en la carretera de Trinchera con mejorar as conexiones con La Gándara y el Coto y Cornido. Por outra parte, tamén creemos que hai que planificar novas vías alternativas ás carreteras de Juvia a Sedes, Juvia a Castro, outra con el norte del Val con o río do Pozo o polígono das Lagoas como punto. Tenemos que crear grandes pulmones verdes urbanos. Efectivamente, Narón en algúnas zonas tiene importantes pulmones, pero outras son deficitarias e hai que apostar por tener todos os baños grandes pulmones. Apostamos por completar el paseo marítimo en la costa e continuarlo por el río Juvia, tanto para ciclistas como viandantes, unirlo con carriles bici con toda a ciudad. Hai que humanizar la ciudad, mejorar la accesibilidad urbana. Tenemos que revitalizar los barrios evitando su degradación e abandono por envejecimiento. Non queremos que en Narón suceda lo que en Ferdol con su centro urbano ou su parte vieja ou las famosas casas baratas que se están degradando e a gente non quer vivir en ellas por esa degradación e o barrio perde su población, se envejece, quedan personas mayores e de esta forma perdemos tamén unha capacidad de servicio. Os servicios están ahí e non se utilizan porque as viviendas están vacías. Hai que potenciar o uso dos bienes imóveis que tenemos mediante unha mellora de estes. Hai que regularizar a situación urbanística de todas as viviendas, llevar un control sobre as viviendas vacías, fomentar o uso ou alquiler. E por último, iniciar a construcción do novo centro de saúde tan necesario para todos. Moitas gracias. Bueno, seguimos hablando de políticas urbanísticas, señor Rodríguez. La verdad es que me han gustado bastante las propuestas de los dos compañeros, para non estenderme mucho tampoco voy a dar quizá tocar ciertos palos que igual nos han tocado. El plan general de ordenación municipal está congelado, lleva unos cuantos años ya en el cajón y no solo me gustaría descongelarlo, sino que, con fusión o sin fusión, me gustaría que se, y esto te lo dice cualquier arquitecto, incluso me lo dije en el colegio de arquitectos, que hubiera un plan conjunto, un plan general de ordenación municipal o comarcal para toda la comarca, valga la redundancia. Uno no puede construir en Arón sin tener en cuenta ferrol. Uno puede, es que diría, es algo que sucede ahora mismo, te encuentras una vivienda ni familiar y al lado un bloque mamotreto enorme de edificios. Es bastante incoherente y cuando están tan pegadas las ciudades, sobre todo en el ámbito metropolitano, creo que, en fin, sería muy interesante tenerlo en cuenta. A nivel urbanístico, bien, Arón ha crecido muchísimo en los últimos 30 años, a veces demasiado rápido, de forma abrupta y creo que peca, por decir algo, mal o malo quizás, lo único, de excesiva linealidad. Si quitamos ciertos bares como Santa Cecilia, La Cándaro, Xuvia, es prácticamente una línea recta, que es la carretera de Castilla, que vertebra de un extremo a otro, pero que no cohesione adecuadamente los diferentes núcleos de población. Quizás habría que pensar en otros trazados perpendiculares o transversales que, igual que en Ferrol, bien, cohesionen los barrios de forma directa, de forma paralela también a la carretera de Castilla. Creo que sería importante. El rural, importantísimo. Yo vivo en Xuvia. A 50 metros de mi casa, si cruzo la vía del tren, ya no hay aceras. A 200 ya no hay saneamiento. Y un poco más allá, si no estás en una carretera comarcal, no tienes ni luz por la noche. Y ya no hablemos de ADSL, eso sería una especie de ciencia ficción. Creo que no es tan difícil darle a los vecinos del rural, que también pagan impuestos, tanto como los demás, que les demos los servicios que se merecen. Para eso está la administración, para dar servicios. En nuestro programa, inicialmente, sí teníamos grandes proyectos urbanísticos. Teníamos algunos que me gustan mucho, como por ejemplo, unir el paseo de Xuvia, extenderlo hasta llegar a la Gándara, incluso llevarlo más allá del montón, y muchos otros. Pero, en fin, yo creo que quizás no sea el momento de priorizar grandes proyectos faraónicos y dar prioridad al empleo, destinar el gasto ahí, al empleo, a bajar de impuestos y a temas sociales. Seguramente ya habrá un momento en el que esto sea bueno y habrá que estudiarlo, pero creo que ya debemos aprender algo de lo que ha sucedido con la burbuja inmobiliaria y no precipitarnos, ahora que hay un poquito de dinero quizás otra vez, a tirarnos de cabeza este tipo de proyectos. Bueno, pues seguimos hablando de diferentes aspectos como el ámbito urbanístico. Señora Beledo. Bueno, no tema urbanístico, en el que estábamos falando, os teos coitan dos compañeros, es verdad, eus tamén son de Xuvia, somos veciños y no lo sabíamos. Es verdad que ahí hay grandes eibas. Es una realidad que en la zona donde vivo, que viando xa para as sedes, pues no hay veías rúas, hay que andar por la rúa, eu teño dos fillos, eso realmente é perigoso. Después, tamén é verdad que non é nada cómodo como están feitas as rúas en Narón, posto que son, o que estábamos falando, moi lineais, habería que facer outro tipo de proxecto que fixera tamén transversais. Que iso, pois aquí en Narón, tal como se foron facendo as cousas, pois non existe. Cando falamos de construir esta cidade máis humana, falamos dunha cidade que realmente poda respostar tanto ao futuro como ao presente. No presente está claro que as solucións van a ser complicadas en canto que falábamos antes non hai cartos para meter en obra faraónica. Todos entendemos que os conceños de agora van a ter menos cartos, parte de esos cartos van agora para as diputacións, é hora de priorizar o gasto, pero realmente non partimos dunha situación como falábamos antes tan mala. É simplemente cambiar o chip de priorizar o que falaba antes por necesidades. E cando hai unha necesidade en xuvia dunha beira rúa, pois non contemos a cantidad dos votos que nos pode dar nunha selección xuvia. Prodicemos a necesidade. Vayamos ao programa, arrumemos o problema e funcionemos así. Xe ahora deixar de pensar sempre en que rédito vamos a sacar a cada obra que facemos. En que foto no xornal nos vai a dar cada inauguración. Ese non é o día a día que queremos para Narón. Hai moitas zonas do rural que están esperando fai anos por puntos de luz. Por puntos de luz. O outro día estaba en San Mateo con os veciños e me comentaban que facían anos que o Concello xe había prometido seis puntos de luz. Esos seis puntos de luz ainda non están aí. Eles me enseñaban además datos, que é curioso, que además se habían agarrado datos, de a pouca inversión por habitante que se había feito en San Mateo en relación ao dinero que o Concello recaudaba nesa zona. Quero decir que o reparto non se está fazendo priorizando necesidades, sino outro tipo de historias e cando se goberna un Concello hai que gobernar para todos e para todas e non pode haber cidadans de primeira e de segunda categoría. Nese sentido, os que a reunión ten claro que en un primeiro momento o que vai a facer é un estudo de cales son as necesidades da nosa cidade, de cales son as necesidades do rural, vai a empezar a priorizar o gasto en abarcar esas necesidades. En ningún momento vamos a irnos por outro tipo de historias, porque non somos un partido meramente electoralista. Non estamos aquí como unha maquinaria electoral que vende fume. Non, aquí vimos a traballar. Vimos a traballar e a dar solucións aos veciños e veciñas. Vamos cerrando o tema de políticas urbanísticas. Sr. Casal. Muchas gracias. Bien, eu creo que o tema dos servicios básicos urbanísticos é moi importante e deve estar cubierto en todas as zonas. Efectivamente, no rural non está ben tratado. Hai que preocuparse incluso por o suministro eléctrico, comunicación telefónica, etcétera, que a calidad muchas veces é moi mala. E despois está o tema do famoso alcantarillado que está tanto de moda agora na prensa por un debate continuo entre os partidos e o gobierno. A verdade é que non se ponen de acordo nas cantidades de coste, etcétera, pero eu creo que non só é importante que exista un alcantarillado, sino que, ademais, que este alcantarillado seja de calidad. O que ha sucedido é que se apagado por un alcantarillado de primeira e, en moitos sitios, o que se ha hecho é unha obra moi deficiente que non é estanca, as arquetas non ten o fondo cementado, non é estanco, os tubos falta un sellado adecuado, entón, o que sucede é que, en verano, hai filtraciones aos terrenos, digamos que o alcantarillado é un sistema que esparce a porquería por todo o territorio, mentre que, en invierno, como hai moita agua no terreno, o que face é recoger esa agua e drenar o terreno cando debería estar en el. Isto sucede, isto implica que despois nos chega moita agua para depurar, o cual incrementamos o coste do servicio de alcantarillado por a depuración. Por outra parte, é moi importante tener en cuenta en moitas zonas e en el. máis todavía, pois, a falta de aceras e un servicio básico dentro das caboteteras e, concretamente, pois hai casos moi graves como, a cabotetera Castro-Juvia, noso creemos que hai que apostar por facer unha planificación de futuro. Parte das cuestiónes que hemos enumerado antes son proxectos de futuro que hai que planificar para despues poder facer. A veces é necesario para poder llegar a organizar unha obra que este planificado con suficiente antelación, porque senón depois nos encontraremos con moitos problemas. Entón, moito hai que planificarlo en el plan general para ir realizando en función das posibilidades económicas do Concello e das ayudas que podamos conseguir tanto a Diputación como a Junta, etcétera, ou Europa. Por outra parte, creo que para vertebrar Narón é bueno non hacer cortes en a urbanización máis de los que já tenemos. es decir, existen, como decíamos antes, vías paralelas, vías de tren, quero dicir, que cortan el territorio, incluso la autopista, etcétera, entón, la vía del FEBE, entón, nosotros apostamos por, paralelamente a estas vías, hacer novos sistemas de comunicación, tanto, incluso, máis que para coches, incluso, para cabriles vice, peatonales, etcétera, que nos permitan articular el tráfico, el fluido dentro de la ciudad sin suponer un novo impacto urbanístico que supone la creación de ciertas caboteras o viales. Bueno, muy bien, y cerramos el tema de urbanismo con Ciudadanos Narón. Bien, seré breve. Para formatizar un poco lo que se dijo del compañero André, yo no quiero prometer que voy a hacer un estudio y buscar las necesidades de cada barrio. A mí me daría un poco de vergüenza contratar a alguien cuando ya tengo allí a las asociaciones vecinales que ya conocen al detalle cada uno de los problemas donde está cada bache, a qué faro le falta una bombilla, lo conocen perfectamente. Me vuelvo atrás a lo que decían desde participación de hacer un pleno monográfico al mes donde cada mes el presidente o representante de la asociación vecinal vaya y enumere cada uno de los problemas que tienen y sus peticiones creo que eso es más que suficiente y mucho más barato. Bien, el alcantarillado, el sistema de saneamiento y la famosa tasa yo quiero dejarlo a cero sinceramente ni más ni menos creo que un repago que no tiene otro nombre sería absurdo porque creo que recodamos demasiado si no, no haría tantas ofertas de bajada de impuestos no, por eso creo que debemos cobrar un poquito más un repago por un servicio que en fin porque igual ya estamos pagando con todos los demás impuestos una tasa de repago que no me gusta nada yo lo dejaría a cero sea cual sea el sistema que se adopte finalmente creo que el concello tiene medios suficientes para absorberlo en su totalidad. Matices, otras cuestiones ya no algo lo que hayáis intervenido pero bueno una cuestión que muchos vecinos me han comentado sobre todo el rural cuando se asfalta por primera vez una carretera algún vecino me comentó que se acercaba a la obra y le decía al operario bueno pero no esperáis un poco a ver si va a que meter fibra o el saneamiento para no tener que levantar otra vez la calle y el operario le decía no, esto aquí se hace así y así compramos dos veces es un cambio queremos hacer un cambio de filosofía para que no sucedan estas cosas no pagar dos veces por lo mismo sobre todo en este tipo de cuestiones de infraestructuras y es algo que bueno y quizás lo hayan comentado otros también es algo que se da muchísimo en el rural y tema de infraestructuras aunque no bien no es algo propio de urbanismo el tema del ferrocarril que lo habéis repetido varias veces en nuestro programa está hacer un estudio para plantear o replantear de nuevo porque ya se habló hace tiempo de la estación intermodal quizás cambiar de ubicación la que tenemos ahora mismo de, bueno que está en Ferrol realmente la estación de ferrocarril situar algunos terrenos que ya están prácticamente preparados para ello hacer una gran estación que integre autobuses y trenes quizás un servicio de cercanías para la comarca creo que sería mucho más interesante aparte por supuesto como decíais las infraestructuras ya están ahí las vías ya están son muy caras y hay que aprovecharlas a mí no me gusta mucho tirar vías de ferrocarril así porque sí porque sabemos que es un medio de transporte muy caro a nivel de inversión inicial pero que en fin creo que no se está rentabilizando adecuadamente bueno pues ahora sí cambiamos este asunto y hablamos de servicios sociales antes el candidato de Esquerra Unida ya adelantaba algunas propuestas en este caso le vamos a dar tres minutos porque estamos cerca del final señora Beledo servicios sociales primero quería aclarar que no me expliquei o ben o sea cando falaba de facer un estudo non falaba de contratar ninguna empresa externa menos cando falo de municipalizar o sea ese estudo o faríamos eso con reunións con los vecinos en todo momento o que temos na cabeza no serían otro tipo otro tipo de estudios home antes me adianteixa para falar en servicios sociales e vou me repetir o sinto moito pido disculpas falábamos das políticas proactivas decíamos que esas políticas trataban de evitar a exclusión social non só de axudar a xente que xa estuveran en exclusión social falábamos do aumento das bonifacidades das familias en risco de exclusión falábamos de que tiñamos un plan de medidas que ademais non vou repetir porque sería bastante absurdo e de incrementar os recursos para axudar no tema da sanidade primaria aí tamén entraría de que hai que mellorar as instalacións do centro de saúde de que bueno todos sabemos como funciona ahora mismo o tema da sanidade pública a mí me da moito medo ás veces cando levo o meu cativo ao pediatra e sei que ahora mismo lle tocan a ese pediatra 10 minutos por neno e que nesos 10 minutos ten que facer o traballo administrativo ademais de ver a patología que poda ter o meu fillo a mí todos estes tipos de cousas que están pasando con estas políticas neoliberais donde se mide o tempo que hai que mirar a cada enfermo pois me asustan bastante porque no caso de que esa patología se xa grave e de que esa médica este expresada en ese momento non de coa solución pois o resultado pode ser fatal en ese sentido o Consello temos que apoiar esa atención primaria para que teña máis medios para que poda haber dentro dos centros de saúde atendimento en distintas de distintas patologías con distintos especialistas e ten un centro de saúde que se xa moito máis que un centro de saúde de atención primaria e creemos que o Consello tamén ten que estar que tamén ten que estar para eso pois seguimos hablando de Servicios Sociales tres minutos señor Casalto muchas gracias bien digamos que nosotros hemos centrado un pouco nuestra apuesta en el tema social aparte de mejorar las ayudas en tratar de hacer un giro un cambio en la política social apostando por unha evolución de lo que son las entidades los locales sociales que existen ahora mismo a áreas de Servicios Sociales lo máis completas posibles por patologías y barrios configurando unha web descentralizada que acerque los servicios a los vecinos creando unhas novas zonas de servicios para a infancia juventud y tercera edad con actividades específicas un comedor social un comedor social zonas de cultura y deporte con aseos y duchas y un servicio de transporte para aquellas personas que lo necesiten todo ello atendido personal por personal contratado por el Ayuntamiento funcionarios del Ayuntamiento y además apoyado con voluntarios trabajando en una red coordinada de servicios como decía una mayor inversión en obra social para dar apoyo a los sectores más desfavorecidos familias sin recursos ancianos que viven solos menos válidos etc. garantizando una adecuada atención sociosanitaria reducción de impuestos para los más necesitados con tarifas de último recurso y bonificaciones por venta una oficina de defensor del vecino como consumidor como paciente y frente incluso a la propia administración local etc. una oficina de apoyo a la familia con psicólogos y sociólogos que estudien y atiendan las necesidades de los vecinos manejen un censo de todas aquellas familias con problemas económicos desestructuradas o con violencia de género oficina de apoyo a colectivos con sociólogos que estudien las necesidades de apoyo social y de defensa frente a fascismo xenofobia y otro tipo de actos no adecuados control de la corbeta escolarización de los jóvenes en edad de educación obligatoria atención permanente sobre los centros de educación primaria y guarderías velar por una igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales y extender y potenciar el uso del transporte público son las líneas principales de nuestro programa pues seguimos hablando de servicios sociales señor Rodríguez tres minutos vaya por delante que para mí la mejor política social es que no haya que tener que ayudar a nadie darle trabajo a todo el mundo eso es lo primero ojalá no hubiera que ayudar a nadie eso es lo principal no obstante por supuesto hay muchos vecinos en Arón en riesgo de exclusión social hay gente que en fin que necesita ayuda de forma inmediata hay lo que me gusta hacer y es rodearme de los que más saben y pedir consejo y entonces en fin firmamos en Arón un compromiso con EAPN Galicia que son los que promueven la red de lucha contra la pobreza y nos adherimos a su compromiso firmando 13 de sus 15 puntos entre los clásicos muy interesantes por ejemplo que es reducir en el primer año de legislatura un 15% el número de personas en riesgo de exclusión social que ahora mismo en Arón concretamente los últimos datos son 7.757 personas en riesgo de exclusión social y incluso un 25% al final de legislatura es nuestro compromiso uno de los muchos puntos otro importante aumentar las partidas de gasto social en Arón en Arón ahora mismo tenemos un gasto social de 45 euros por habitante año somos si no me equivoco el segundo por la cola de toda Galicia justo por encima de Negreira nuestro compromiso es en el primer año subirlo a 110 que es la media de Galicia exactamente ni más ni menos y al final de legislatura si podemos si tenemos el dinero suficiente a mí me gustaría incluso llegar a 160 ser el primer municipio de Galicia en gasto social otra cosa importante y esto venía a colación con lo que decía antes uno de los compromisos que adquirimos con EAPN es aumentar la tasa de ocupación un 10% esto es una medida social que la gente tenga trabajo y no necesite ayuda por eso me gustaba decirlo así otro punto de medidas sociales medidas contra desahucios muy importante nosotros no queremos de hecho queremos impedirlo mediante una ordenanza que el ayuntamiento no pueda tener vivienda pública vacía y que tenga que proveer en fin una vivienda para aquellas personas que sean desahuciadas que no se permita tener vacía y que se dedique a alquileres sociales muy bajos o incluso dejarse atemporalmente de forma gratuita a las personas desahuciadas mientras al menos no se produzca una ley una modificación de la ley hipotecaria a nivel nacional que realmente debe regular esto pero bueno mientras tanto no se produce ese cambio podemos paliarlo a nivel municipal accesibilidad creo que es muy importante que apenas se ha tocado quizás alguno tocas en la parte del urbanismo pero bueno yo lo reservé para partes de servicios sociales queremos hacer una ordenanza municipal de accesibilidad que sea más exigente si cabe que la actual ley gallega de accesibilidad rebajando los actuales umbrales mínimos aplicables y algo muy interesante quizás muy innovador es crear un cargo municipal supervisor de accesibilidad que es esto pues de la misma forma que un supervisor de prevención de riesgos laborales que hace una obra pues tener a alguien de una asociación en fin de personas con minusvalía que supervise las obras que es que se haga una acera que está allí para decir bueno pues aquí sube una silla o no sube que supervise cada obra que saca del municipio bueno pues ya solo nos queda tiempo para preguntarles a nuestros invitados por qué el día 24 de mayo las personas que acudan a las urnas deben pronunciarse deben elegir su candidatura vamos a empezar por el señor Aveledo un minuto de Esquerda Unida entendemos que Esquerda Unida es la única organización política que realmente cree en ese nuevo municipalismo de carácter social además somos unha candidatura formada por trabajadores y trabajadoras por chubilados por estudantes por parados o sea unha candidatura a gente do común temos los mismos problemas que poda ter carqué vecino o vecina de Narón esta esta candidatura este equipo de personas son garantía son garantía de que van a cumplir o seu compromiso este día acabamos de firmar o que o noso código ético donde todos nos comprometemos a cumplirlo a non ter máis de dos veces o salario mínimo en caso de chegar ao concello sexa cal sexa o alcalde o calquer consellero da igual un compromiso tamén para que non haya transformación muchas gracias señor Casal porque se debe votar por elísimo Sano el día 24 bueno Narón es uno dos ayuntamientos con más abstención en las elecciones municipales esto es debido al desencanto de muchos vecinos la red que entelar de algún partido y el poder económico de otros unido a la falta de partidos haciendo una oposición real al gobierno municipal causan un desencanto con los partidos que llevan a la abstención por lo que triunfa el voto comprometido o voto fiel destes partidos al no haber cambios se mantiene el desencanto entonces esto creemos que es un biciclo vicioso que es necesario romper de cada seis votantes del año 2011 tres votaron y uno de ellos lo hizo a Tega por tanto si de los tres que no votaron solo uno de ellos votase los resultados iban a ser totalmente distintos entonces desde aquí hacemos un llamamiento a la participación de los vecinos para que acudan a votar y por otra parte esperamos que seamos merecedores de su confianza muchas gracias muchas gracias señor Rodríguez ¿por qué votar a Ciudadanos el día 24? bien Ciudadanos se presentan a Arón porque creemos que los ciudadanos se merecen que se les gobierne de una forma distinta nos presentamos porque estamos hartos de la corrupción y del despisfarro y nos presentamos porque creemos que en determinadas circunstancias los ciudadanos debemos dar un paso al frente y presentarnos como alternativa cuando creemos que podemos hacer mejor las cosas Ciudadanos se presentan a Arón con un programa tranquilo un programa sensato un programa para cambiar las cosas pero aunque sea de forma sensata y tranquila queremos que sea un cambio profundo queremos cambiarlo todo y en poco tiempo pero sin romper nada nosotros no queremos inmovilismo ni decadencia pero tampoco populismo ni venganza nosotros queremos justicia queremos lo mejor para nuestros hijos y para los que viven con nosotros así que el día 24 no nos sigáis acompañadnos Arón pide cambio votad por el cambio bueno pues señor Rodríguez señor Casari señor Abeledo muchas gracias a ustedes por haber estado en este primer debate electoral de los seis que vamos a tener como nos adelantábamos antes mañana volveremos a debatir en esta mesa a la misma hora sobre otros consellos de la comarca y ustedes ya saben que también nos pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de Youtube nos pueden seguir por Facebook y también a través de Internet estamos en la página web tvferrol.es gracias por estar ahí muy buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.